Durante los últimos 50.000 años, los humanos han obtenido un beneficio de supervivencia por la capacidad de almacenar grasa. En los últimos 200 años, los cambios en la dieta humana y estilo de vida han superado la capacidad del genoma para adaptarse a los cambios del entorno y, como consecuencia, miles de millones de personas en todo el mundo ahora son obesas. Estudios demuestran que los cazadores-recolectores comían alrededor de 800 diferentes variedades de plantas. Hoy en día, el consumo promedio es de solo 3 porciones de frutas y verduras al día, las cuales no aportan suficientes antioxidantes naturales, fitoquímicos, ni las vitaminas y minerales que son esenciales para la buena salud. Los alimentos altamente procesados con almidones refinados, azúcares, grasas y aceites a menudo no contienen los nutrientes esenciales que se encuentran en los alimentos ricos en nutrientes, como frutas y verduras, pero tienen muchas más calorías por bocado. Al mismo tiempo, un alto estilo de vida sedentario en los últimos 30 años ha resultado en una epidemia mundial de obesidad. Se necesitan con urgencia soluciones que hagan énfasis en una dieta equilibrada y un estilo de vida activo y saludable.